Siguiendo angustioso las huellas del día Siguiendo angustioso las huellas del día Me subo a las lobas cuando el sol se va Tras él en la tarde los que no se olvidan Unen sus anhelos en la inmensidad Y como allá lejos están mis cariños Tras los arreboles mis ojos se van Mientras con tu nombre Mis hondos suspiros Volando al ocaso te van a buscar Es el sol que pasa sobre nuestros techos Mañana temprano se vendrá a contar Que vio mi ranchito y están todos buenos Pero había dos ojos que querían llorar Me quedo mirando las locas estrellas Que alegres fulguran porque el día murió Y se vuelve solo Con una tristeza Como si viniera De enterrar el sol De enterrar el sol Al sol De enterrar el sol Gracias.